Música Camaleones es la segunda telenovela de vanguardia, formato Televisa 100% y va a ser una de las que va a encabezar la oferta Televisa en Cannes justamente para octubre. Estamos muy contentos porque bueno con este producto Televisa diversifica su oferta, además de la telenovela clásica tradicional que es el gran fuerte de Televisa, tiene otro tipo de productos como series y ahora en este sentido este tipo de novelas que tratan temáticas emergentes y modernas. Esto es un producto de la Dirección de Innovación que es un departamento que está a mi cargo en donde básicamente el objetivo es justamente que Televisa esté buscando historias nuevas, frescas, diferentes que pueda complementar con la oferta que tiene. Es un departamento que abrió el señor José Bastón, presidente de televisión del grupo Televisa y donde el objetivo es encontrar historias nuevas, es promover escritores noveles dentro de lo que sería un ámbito de la parte de vanguardia, de búsqueda, de experimento. En ese sentido la primera telenovela que sale como producto de este departamento es Las tontas no van al cielo, formato Televisa y ahora un año después estamos estrenando Camaleones. Nosotros en este momento estamos a las 6 de la tarde y el inicio que se dio el 17 de julio en la Ciudad de México, bueno, en este México, en el país, fue el inicio más alto históricamente dentro del horario de las 6 de la tarde, por un lado, y por otro lado, al día de hoy, diario, llevamos el share más alto del canal, de todas las novelas, de todos los horarios. Iniciamos con 24 puntos y 50 de share y actualmente traemos un promedio de 20, 21 puntos de rating sobre 45, 46, no, sí, 46 puntos de share, que es un excelente desempeño.